Muchachos, muchachas, buenos días, soy Mayro y en el día de hoy lo que vamos a ver es cómo realizar un remix Hay dos métodos o dos maneras de realizar un remix que ahora las vamos a ver Así que vamos a ver los puntos a tener en cuenta y todo lo relacionado y cómo realizarlo Recuerden de suscribirse al canal de YouTube de Audio Staff si lo están viendo por ahí O al canal mío de Instagram que es Mayromusic si lo están viendo por Instagram TV Recuerden también que está el curso completo que hice de Pressive House y Melodic House Que son 27 clases que viene con un proyecto mío, samples y nada, son 10 minutos de cada clase Se ve todo muy detallado así que lo pueden encontrar en el link de mi biografía O en la descripción o en el comentario fijado que va a dejar Audio Staff en el canal Así que ahora comencemos con esto, de cómo realizar un remix ¿Qué es un remix también? Un remix es una versión de un track ya hecho, o sea es la versión propia de un track que ya se hizo Que uno le va a poner su estilo Ahora, hay dos maneras de realizar un remix La primera es si por ejemplo un sello discográfico, vamos a tomar como ejemplo un sello discográfico Te dice a vos productor artista que le hagas un remix para su sello de otro artista que ya hizo el original Bueno, entonces ahí lo que se les van a enviar son los stems Que son las pistas por separado y ustedes van a poder utilizar cualquiera Que eso lo vamos a ver al final que es mucho más sencillo Ahora, habitualmente cuando uno quiere hacer un remix Y es por esto que también hago este video Es porque quiere hacer una versión de un tema ya conocido De un tema que le guste o lo que fuere Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta o en consideración para hacer un remix? Bueno, de un tema conocido sobre todo Bueno, es la parte importante que uno quiere destacar Que uno quiere sacar, que uno quiere lucir No es necesario que se haga un remix de todos los elementos que tienen Simplemente con un elemento que sea el más importante O que uno elija, si no necesariamente tiene que ser el más importante O sea, el más llamativo, el que destaque más, ¿no? O sea, tal vez hay algún otro elemento que a uno le guste Y uno hace su versión de eso, ¿sí? Bueno, entonces lo que uno puede hacer es Por ejemplo, si hay, vamos a suponer, una guitarra Un riff de guitarra, una melodía O cualquier cosa Uno agarra ese sonido, ¿sí? Y lo implementa a su estilo Y muchas veces no se puede agarrar ese sonido Pero sí se puede agarrar la melodía Entonces simplemente hace de vuelta la melodía Muchas veces uno puede hacer la melodía desde cero Una manera fácil de buscar la nota fundamental Que tiene poniendo el tema Typea1 Pone Key, Key, K, E, Y Y le va a hacer la nota fundamental Entonces vas a ver que está en ese rango de notas Y si no, la otra puede poner, por ejemplo Chores O sea, el tema que uno quiere hacer Y pone Chores o Melody o MIDI Y muchas veces le va a salir, ¿sí? Otra que puede hacer es que uno quiere agarrar una vocal Bueno, yo lo que les voy a mostrar en este caso Es cómo hice el remix de Rapture De EO y Nadeali ¿Sí? Que solamente utilicé la vocal Para utilizar la vocal Puede ser que Esté la capela sola ¿Sí? Por separado Que uno la pueda descargar Si hay distintas páginas O pone en Google O lo que fuere Y tal vez tiene la suerte de descargarla Habitualmente con los temas conocidos Está Y los temas no tan conocidos No está Así que muchas veces Uno si tiene una idea De algún tema que quiera hacer Y no encuentra la vocal O lo que fuese Y no lo va a poder hacer Al menos que Podría ser una reinterpretación De la vocal No sé si uno canta O tiene algún conocido que cante Lo puede grabar y hacer ¿Sí? Así que Esas son las decisiones que uno toma De qué elemento quiere destacar Y a partir de qué elemento Quiere hacer el remix ¿Sí? También puede ser Es muy difícil Pero puede ser Que se encuentren Con que un tema Se pueda descargar Todas las pistas por separado Es muy difícil O sea que Por un lado tenga la guitarra Por otro la batería Por otro la voz Etcétera Es difícil Pero puede ser que esté Así que Eso es libre interpretación Y uno puede Realizarlo como quiera A ver Esto es arte Y uno lo interpreta como quiera Así que vamos a ver Como yo Lo que yo hice ¿Sí? Para tomarlo como ejemplo Yo lo que hice fue Descargar La capela Que la encontré por suerte ¿Sí? Fíjense Suena así Sola Lo que hice fue Nada Buscar en qué nota estaba ¿Sí? Está en Si bemol menor Y a partir de ahí Yo desarrollé Toda la Toda la melodía ¿Sí? Pero no No me interesó La melodía original Que tenía Sí por supuesto Seguí A ver La voz tiene una melodía Y seguí Esa Esas notas Más o menos O por lo menos Centrarme en la escala Que sea esa melodía Y que quede bien ¿Sí? Pero Nada más Después la melodía original No tiene nada que ver Fíjense Lo que hice ¿Sí? Acá está el pad Lo que sí El proyecto Entero no está Porque La realidad es que Ya grabé este video Y se me trabó muchísimo Y lo tuve que volver a grabar Entonces lo que hice fue Eliminar un par de De canales Para que no pese tanto ¿Sí? Pero díganme Si les gustaría Hacer un review Que vea Todo Respecto Como un make Over O como se llame De De este proyecto Déjenmelo en los comentarios Y Estaría bueno Estaría interesante Hacerlo más en detalle En detalle Fíjense Bueno Tengo la voz ¿Sí? Y acá tengo el pad Fíjense Este es mi pad ¿Sí? Si bemol La bemol Nada Eso hice Después un arpegiador Fíjense También Fundamental Y jugando con las otras notas Y después Tengo El bajo ¿Sí? Fíjense El bajo Tal vez lo escuchan Un poquito Trabado Que se traba Un poquito El audio Sí Porque está Un poco Cargado Como dije Pero por lo menos Fluye Este Hice esa melodía Si yo me basé En lo que yo quería Y ya No hay mucha cosa más No hay mucha cosa más No O sea que yo hice Simplemente La melodía aparte ¿Sí? Bueno Esa fue mi manera De hacer En este caso Este remix ¿Sí? Ahora Hay otra manera De realizar remix Que es cuando Como dije Les envía Un sello discográfico Todas las pistas Por separado ¿Sí? Voy a eliminar esto Les envía Todas las pistas Por separado Entonces uno puede Que lo tengo acá Uno puede Utilizar Las pistas que quiera ¿Sí? En audio Puede utilizar una O muchas O lo que quiera Estas es un remix Que hice De The Fresh Para el sello Homesick ¿Sí? Entonces El productor En este caso De The Fresh Se encarga de enviar De enviar Todos los audios Por separado ¿Sí? Y uno utiliza El que quiere ¿Sí? Fíjense Bajo Acá que hay Hi-Hat Otro tipo De hi-hat El kick El loop Etcétera Bueno Entonces uno puede Utilizar Algún elemento Que quiera Uno Todos O lo que fuere Pero haciéndolo A su manera ¿Sí? Después también Les envía Los midi O sea Lo que hace La melodía Entonces uno puede Hacer la misma Melodía Con otro Instrumento En el próximo Video Vamos a ver En el próximo Otro video Seguramente Es el próximo Vamos a ver Cómo Si le piden El sello discográfico O alguien Los stems Cómo exportarlos ¿Sí? La mejor manera Espero que les haya Servido Recuerden suscribirse Y Recuerden O comenten Si les gustaría Ver un review Del tema Que hice De Rapture Nadiali E IO El tema De IO Y Nadiali Rapture ¿Sí? Ahí está Nos vemos la próxima